Yo no sé si yo estoy loco o todos estamos locos, o locas. Ayer no se publicaron en el diario porque supuestamente puse eso. Si queréis llamar la atención, señorita, no sé, hace videos porno, no sé. No creo que hace videos porno porque nos da tu cara y nos da tu cuerpo. Son muy feos. Qué estupido eso lo que hace. Son una ridícula, pero con R, R mayúcula. Mayúcula. Son ridículas y payasas para llamar la atención a la república de esos. Dios mío. Pero bueno, mirá la tabuina. Mirá las cosas que hacen la gente ahora para llamar la tabuina. Porque puse hola, bebé. Dios mío. ¿Dónde está? Pero dónde está? Tú no entra. Malушab �arnos la tabuina. Aquí está el perro. DOK, ya está. Nos vamos a preguntarnos.